¡Ey! ¿Qué traes ahí, mi amor? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda, mis carnales? ¿Cómo están? Y me dio su nuevo video. El día de hoy, amigos, es videote diferente. Diles hola, mi amor. Ahí estás viendo. Diles hola. ¡Hola! Caras de bola. ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy es video diferente, amigos, porque me quedé solito con mi hija y pues me toca cuidarla, mis cracks. Entonces, miren, la neta es que iba a acomodar mis carros, pero pues dije, pues vamos a jugar un rato con mi nena. La verdad es que estos los pienso abrir en algún en vivo. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios si lo abrimos en un video o en un en vivo. Entonces, ahorita les quiero compartir un pedazo de mi vida con mi hija en lo que se duerme. ¿Estás grabando? Cuidado, con cuidado, mi amor. Se te cae un toal a lastimar. Ven, córrele. Cuidado, con cuidado. Eso. Eso. Eres la mejor. ¡Ay! Diles hola, mis cracks. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Miren, ahorita que voy a estarles grabando un vlog, bajé este viejo tripode que tengo. Esos son con los que yo empecé. De verdad, ya están muy viejos. Espérsemelo, mi amor, miren. Ya están viejísimos. Recuerdo que me costaron 100 pesos. Incluso no los he cambiado más que por el otro tripiel grande. Pero siempre fueron de batalla y, pues miren, a mi hija le encanta ese. ¡No! Ay, bueno, principalmente los mordió ella, pero ahorita lo voy a poner. Tiene mucho que no lo ocupo. Eso, ahí guárdalos. Eso. Guárdalos, acomódalos. No te van a caber todos, ¿eh? El grandote. Ahí hay más, mi amor, córrele. Guárdale los juguetes a tu papá. Corre. Eso, ahí. La verdad es que es un poquito difícil agarrar a Fer. Bueno, haciendo cosas porque o grabo o me quiere quitar la cámara. Entonces, miren. Eso. El último, el último. ¡Bravo! Ahora tráetela. Tráetela a la caja, córrele. Ay, no puede ser. Y eso es de todos los días. De verdad, si saco mis carros. Es de todos los días. O los avienta o los saca. Eso. Ja, ja, ja. Miren. Enseñanle tus carros. ¿Cuáles carros tienes, Akira? ¡Ecole! ¡Ecole! Y les miren, tengo unos carros bien bonitos. Enseñanle tu mesita. ¡No! ¡No! A ver. Movamos los brazos como una. Pues ya, por fin quedó. Miren. Aquí está la caja. Y miren, esta mujer. De verdad me quita la cama, ¿eh? No quiere... El primero chico. Unos mil pesos. Puede ser que tengas la caja. ¡Fer! Ja, ja, ja. Ya quedó la cajita. Por fin. Ya la he acomodado mis chicles. Y pues a ver. Si esta niña no la voy a leer a sacar. ¿Pero qué? No se lo dejó. ¡Córrele! ¡Órale! ¡Ah! Ese es tu ojo. De verdad, amigos. No sé, en realidad. La verdad es que no sé si la mayoría de ustedes son papás. O tienen hermanos pequeños. Pero miren, mi hija tiene un año y ocho meses. Y la verdad que creo que está en la etapa en que de verdad. Cuesta mucho trabajo dormirla. Y quiere andar agarrando todo. Jugar todo. Y fíjense. Estoy... Me estoy empiezo a analizar ahorita. Y parte de nuestros videos que hacíamos antes eran familiares. Pero ahorita me puse a pensar que sí. Es muy difícil grabar un video. O acomodar la cámara. O grabar. Porque la verdad es que Fer todo quiere. Miren. Ya me quito la cámara ahorita. Y sí se complica un poquito. La verdad es que sí se complica. Papi, deja estar de chillón con tu público. ¿Pipe? 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 ¿Verdad? Y miren, ya tiene un buen desueño. Entonces, lo más difícil, yo creo que en esta edad, es dormirlos. Realmente. Carnalito, ya le hice su cama a mi niña. Bueno, su junita. Me gusta mucho cómo se la acomodamos con su mamá. Porque esa tripita que ven allá, yo se la regalé cuando estaba embarazada de Fernanda. Entonces, tiene tres propósitos. Una, cuando mi esposa se dormía, pues le ponías la pancita y no la cargaba tanto. Dos, cuando nace tu bebé, cuando nace tu bebé, lo pones como en forma de luna y pues ahí le puedes dar pecho. Y tres, la puedes poner para que la niña o el bebé no se golpee y la verdad que es muy funcional. Aquí le ponemos unos cojincitos, igual para que no se golpee acá de este lado. Y pues su almohadita, su cobertura. Duerme muy calentito mi niña. Nada más que tiene un problema mi hija. Ahí tiene su pizarróncito donde ilumina, colorea. Y miren. Mi hija ya se descarapeló toda su cunita. Es gaje del oficio de los niños y ahí tiene sus juguetes. Pues la verdad es que creo que mi hija duerme bastante cómoda. Y pues miren, acá duermos papás. Y déjenme decirles que este es su peluche favorito. Amigos, está en verdad me vea, pero ya lo voy a dormir a ver. No manches, que cabrón. Que esta es la plena estapa de la piel. Seguire con la del marido. Y mis hijos son las, casi la una de la mañana. No sé, 47 ya, pero no sé la una. La verdad es que ya me voy a dormir, pero no me tomaría con. Déjenme decirles cómo me voy. No me voy a desplegarme en este video, amigos. Espero que digan que estamos muy bien, chicos. Disfrutante los días de semana. Y pasen algo con sus novios, amigos. Ven a pecharle este nuevo video. Espero que les haya gustado. Y les voy a darme los videos de nosotros también. Y les voy a darme los videos de nosotros también. Gracias por ver el video. Bye.